y bueno, voy a intentar castear ya castear porque bueno no sé estoy aburrido y no me queda otra cosa que hacer bueno es call contra team freedom vale y no me sé los roster hasta ahora porque porque lo dejé por un buen envío y me olvide así que bueno ahí está intentando iniciar el terrible ok 4 contra 1 bueno hay un jacquero se metió por locuras y están muertos así que ayer intentó apoyarlo pero bueno fue un poco demasiado tarde un poco demasiado tarde que fue demasiado tarde y bueno se terminó muriendo el jacquero van a tratar de tomar la torre de top claro va a ser un trade creo no 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 puede ser trade porque nixte piobot y bueno como podemos ver el dice hunter está básicamente bien sus ítems y va creo que van a intentar si lo van a defender top pensaba que lo iban a ayudárselo porque eran cuatro y tenían natural profit pero bueno a ver en medio que podemos destacar bueno en medio del invoker está tranquila esa onda no lo están fastidiando nadie por ahora pero parece que se lo fastidieron porque va 1-1 y ya está cerca de su mayros ah pero bueno pensaba que está en 1550 así que está bien y bueno en qué está la queen of p sí sí en sí a ver una bota está bien está bien para este minuto si está bien para lo que tiene bueno está básicamente bien pero bueno bueno le van a hacer un smoke gun para el nix assassin pero no creo que lo pueden matar a mí bueno sí sí pueden matarlo porque tienen un sentry pero de todas maneras se va no tienen cómo detenerlo si tuvieran un ice pad por ahí sería mejor pero sería elegante pero no normalmente los hackers no los tienen ice pad hasta nivel 6 no 7 8 aproximado y usan más la tercera y la primera para dejar demasiado al enemigo y bueno el torre blade está básicamente bien sus ítems por ahora parece que lo fastidiando demasiado en todo para jaguar así que no sé aquí lo defendí en medio muy bien parece que la nix está intentando buscar a alguien para hacer como con el invoker de sunstrike y el de medio parece una buena opción para ellos pero ellos pueden tepear así que no se los recomiendo bueno vale se están rigiendo demasiado bueno si es un kill seguro pero bueno ahí te pega la queen of pain daguea ok no lo van a poder matar vale ahí el type hunter tiene ravage así que tenemos cuidado vale la nix assassin está en problemas bueno ahí puede ser un ravage seguro no 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 es que no lo vio acá vale vale ahí es raro ahí sí ya y bueno ahí un kill seguro antes estaba cantadaso cantada su cantadaso vale and complexity gaming contra team freedom vale o disculpí discuí sí en sí sí y ss bueno cayeron los suppos de parte de debating de complexity gaming y parece que el type hunter va a morir por el veneno no政治 no muere Y en top tenemos al Nature's Prophet, como quieran decirlo, mi inglés es de puta madre, pero bueno, ahí tenemos al Furion, ya le voy a decir Furion, data 1, al Furion en la parte de todo, pusheando, creo que va a ser un trade de torres, vale, negada, muy bien, sin Boker, está con las deyosh, está con las deyosh. Complexity versus Team Freedom, disculpen si suena demasiado mi celular, mi teclado, pero bueno, así es la cosa, así es la cosa, a ver, a ver. Y bueno. ¿Es Best of 1 o Best of 3? La verdad no sé, creo que es Best of 1. Sí, no, no, es Best of 3, Best of 5, siempre estas cosas que luego añadieron, a ver, parece que llegan al Team Freedom, porque van 2-1, o sea, 2-0, la tienen difícil los, el equipo de Complexity Gaming, pero bueno, está, nunca, nunca se rindan, nunca se rindan, una lección que aprendí a las malas. A ver, no hay el Tidehunter dando visión con sus ilusiones, y bueno, no se la creían, no se la creían, bueno, sí, en el Witch Doctor se la creían, se la creían, en serio, bueno, ahí creo que van a apoyar top, y bueno, creo que van a hacer un smoke, sí, quieren hacer un smoke, pero les falta como que visión del otro equipo. Vale, él está esperando que pushen y quizás los intente cancelar con Primera y Ulti, sí, creo. O no. Voy a poner un poco de musiquinha, vale, como que para, para ahí la cosa. Ok, metió Ulti para farmear. Ahí el Tuscar parece que le quiere caer al, al Kunka, pero, ahí está llegando su Team. Team, su Team, vale, con un smoke, este es un smoke gang, tienen que matar uno de sus cores, no se ve por las puras. Al invoker, muy bien. Invoker con Midas, bueno, va a ir por, a ganar de una, wow. Y bueno, ese es muerte segura, de hecho, no tiene dust, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Cómo no va a tener dust? Ese es supro, o sea. Bueno, una mala de parte de Hakiro, bueno, el Hakiro ahí está muerto, de hecho. Y el Kunka, vale, no pasó nada, no pasó a mayores, no pasó a mayores. Así que, se está reuniendo el equipo de Dire en la parte de en medio. Eh, bueno. Vale, canceló. Bueno, ahí el Witch Doctor creo que ahí está muerto, porque sí, ya está muerto. Eh, vale, el Anix se hace sin parecer que también ya está muerto. Sí, ya está muerto. Y bueno, creo que ese está a favor totalmente de Team Frido. Ninguno ha muerto, y tiene para pushar libremente. Bueno, el Tuskar está ahí. Ya está muerto el Tuskar, ya está muerto, de hecho. Sí, bueno. No, 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 no hay nada más que pueda hacer. A menos que lo meta primero y lo mate muy bien. Muy bien, muy bien. Trade, trade, uno por uno. Vale, me gusta, me gusta. Me gusta. Me gusta. ¿Dónde coño está la música? Espérate, coño, espérate. Vale, quiero poner un poquito luego. Vale, entonces. A ver, la Network. ¿Cómo se llama Network? Network. Ahí está, valor neto. Vale, pero acá. De XP, experiencia, experience. Tenemos todo, bueno, toda esta parte, de parte de Team Frido, no por mucho, por 4.000. Eso es relativamente poco entre 5, así que bueno, está bien. Todavía pueden remontarla. No hay de qué preocuparse. Y bueno, de valor neto, está normal. O sea, por todos los kills que han hecho, está bien que esté por acá, más o menos, ¿sí? O sea, tienen para ganarlo, sí. Tienen todo para ganarlo. A menos que se den por un late. Y en el late ahí sí la pierden. Porque el Terra Blade va a estar imparable. Nadie lo puede detener con esos ítems. O sea, básicamente. Con los ítems que va a llegar a tener. El invog no creo que lo pueda detener uno versus uno al Terra Blade cuando estoy espermeado. Así que. A ver, un minuto. Vale. Y un small gang de parte del Team Radiant. Ah, vale. Guardiando y todo eso, como que está bien. Vale. Vale. El Tidehunter es un kill seguro, si es que no se va por ahí. Bueno, ahí lo vieron. Lo vio, lo vio. Demon. Y ahorita lo van a ir a cazar. A menos que se vayan por el Kunkka, que es un kill un poco más seguro. Pero el Tidehunter como que tiene mecanza y todo eso. Así que no se los recomiendo. No es recomendable, por así decirlo. Vale. Creo que van a esperar. Bueno, se dieron cuenta. Los bordillos y todo. Vale. Mientras en Nathursh Prophet, Nathursh, el Furion está flameando. Y la Queen nos piensa haciendo un split push debido a que debe de ser. Así que todo good, todo good. No sé qué tan bien estoy casteando. Hasta las juegas, ¿no? Sí, yo sabía. Y bueno, chicos. Un minuto. ¿Dónde está el porciento? ¿Cien porciento? A ver. Amigo. Vale. Y entonces parece que... Sí. Ok, hicieron cuenta. Y la Nyx Asacin va a morir. Y está muerta. Bueno, sí, está muerta. El Tuscar lo mató, por así decirlo. Con lo que hizo. Wow. Y ahora lo salvo. Entre comillas. Vale. Está... Bueno. No sé qué decirlo. Come. Es que hay muchos poderes. Y bueno. Me está dejando el encerrado por el Night Nature Prophet. Y ahí te pido el Witch Doctor para apoyar al equipo. Pero bueno. No puede ser. No puede ser mucho. Así que... Oh my gosh. Vale. Es que el Tidehunter es inmortal con el Meccans. Es demasiado, demasiado difícil. Y tratar de hacerle algo. Vale. Y bueno. Ahora tenemos... Pusheando acá. No es recomendable que... Como que... Se enfrenten. Cinco contra cinco. Porque... El equipo de Air tiene la ventaja ahora. Tienen que hacer un pick-off el equipo rey. Antes de... De enfrentarse. Y en medio. Tenemos a la Nyx Assassin. Que quiere hacerle... Que quiere hacer una iniciación a... Sí, sí, sí. Pero... Vale. Sí. Lo inició. Ya. Está bolotón. O sea. Con el combo de Nyx Assassin más Sunstrike. Bueno. De Stude, Empale. Y sus poderes. Todo eso. Y más el... Sunstrike. Es un kill seguro. A menos que sea el Tidehunter. Ahí sí. ¿No? O bueno. Un héroe de fuerza que tenga Mesía Villa. Vale. Entonces. La Nyx Assassin creo que está muerta. No. No está muerta. Aunque bueno. Bueno. Casi lo venía. Muy bien. Intento de negación. Bueno. A ver. Entonces voy a poner esto. Voy a poner el negro. Al moreno. Al morenito. Al 20 con 11. Lo llegó a utilizar. Dice. Ahí está. Ya le queda 28 segundos. Para que tenga disponible nuevamente ese Ravash. Por su parte. Ya vieron a este. Uy. Es Winded Melons hermano. Cuidado. Y se muere este. Pobre Yakiro. Para atrás. Dice. Winded Melons. Bueno. Gracias. Gracias compadre. Listo. Snake King llega. Se lleva en ese Sentry. Vamos a ver cómo va en la parte de top. Vamos a ver. Y por su parte. Jaguar. Ya a punto de terminar. Esta Manta está. El 400 de oro. Nada más le falta. Este Terror Blade. Que luego creo yo. Va a ir a trabajar. En lo que vendría a ser. Este ítem. Llamado. Eye of Skadi. Vean que le falta mana. Ahí está. Macro 5. Easy Gold. Easy Life. Oh. Snake King. Ya está. Jaguar. Vamos a ver Melons. Cómo va con Melons. Uy. Nuevamente. Mira. Tres veces ya va muriendo la Queen of Pain de esta manera. En la parte de top. En la parte de mid. En la parte de aquí cerca del shrine. Debe estar muy molesto esta Queen of Pain. En serio. Muy molesto. Listo. Vamos a ver la parte. Así la presión. De los chicos. La intención es llevarse esa tir 1. Le falta solamente 200 de HP. Con el Jackyro y su Liquid Fire. Podrían aprovechar eso. Muy bien. No escuché Glimmer que el que tiene Glimmer que es el Kunka, ¿no? Cómo va Mu. Tiene ahí su Orchid. Está trabajando poco a poco en lo que vendría a ser esta Silver Edge. Listo. Se llevan la tir 1. Llegan a la parte de abajo los muchachos. Llega este Invoker para apoyar a su Nathus Prophet. Y se van a llevar también esta estructura al parecer. Va a ser un intercambio. Hay metamorfosis para utilizar. Así que Nixazazin está pendiente. No sabe si han puesto algún centre. Por eso no quiere acercarse. De que sí, ¿no? Ya en este tipo de juegos. A ver. Vamos a ver. Esta es la visión de los chicos. Oh, cuidado. Ya vieron. Ya saben que Nixazazin está cerca. Al final es un intercambio de torres. Se van sobre el Toss. Y también atrapan a Melon. Se va a morir este Toss. Va a morir Zifric. Puede morir Melon. Otro golpe más, compadre. ¿Qué haces? Sigues pegando. Melon. Estás muerto, señores. Mientras tanto en la parte de abajo. El amigo Kunka defendiendo. Uy, Kunquita. Ravash utilizado. Cuidado con Ferroma. Y también controla un poco el tema. De cuando hizo este Ravash. Minuto 25 con 31. Fue utilizado el Ravash. Y al final cayeron tres héroes. Por parte de los chicos de Complexity. Perdieron la tier 2 en la parte top. Ouch. ¿Cuánto es? Vamos a ver aquí. Si, si, en sí. Utiliza este santuario. Acá también. O compañeros. ¿Qué es lo que pasó aquí? Importante. ¿Cuál importante es este skill? ¿No? La importancia del Ravash para los chicos de Team Freedom. Y este Native Prophet está constantemente utilizando el teleportation. Moviéndose de todos lados. Tratando de llamar la atención a los chicos. Saben que está solo en la parte top. Así que. Vamos a ver. Esta es la visión de Freedom. Vamos a ver. Smoke utilizado por parte de los muchachos de Complexity. Vamos por Rosh, chicos. Sabiendo que no hay Ravash. Un minuto todavía para el Ravash. Ok. Pantallazo, hermano. Es pantallazo. Laj, dice. Es pantallazo esto. Uy, lú, lú, lú. Están nomás, chicos. Que ahí se desconectó el amigo. A ver un ratito, gente. Ya está. Go. Perfecto. Listo. Uy, van a hacerla de nuevo sobre C-100. ¿Sí? Ok. No saben de los movimientos. Oh, cuidado aquí. No. Casi, casi sobre esta Queen of Pain. Y ahí está el Snowball. También Icebat utilizado con ese Macrofy. Va a morir el Tidehunter. Oh, mira lo que hizo ya. Borlavo por ti, bebé. Le dice al amigo Snaking. Al final, nadie muere por parte de Team Freedom. Snow fue utilizado para atrás, chicos. Para atrás, ¿eh? Ay, ay, ay. Ese Jaguar dando la vida, señor. Mira, ese bonito que el carry de la vida. Por eso, hermano. Es lindo. La que ya la gente estará diciendo que en su ranking no pasa eso, ¿no? Y nunca pasará, hermano. Pero Jaguar. Eso, eso, señor. Ese juego en equipo. Yo, hermano, doy la vida por ti. No importa, hermano. Yo sé que voy a sobrevivir. Y si no sobrevivo, hazlo tú. Que mi sacrificio valga. Por favor. Ahí está. Tiene ahora también su... Uh, Diffusal. Tiene disponible lo que viene a ser este... Ravash. Vamos a ver. Oh, Nixas Asi se va a encontrar. Oh, no. Son Strikes, Son Strikes, Son Strikes, Son Strikes. Boom, señores. Está funcionando esa combinación muy bien para los chicos de Complexity. Se han llevado varios kills así. Y ahora, pues, me voy sobre Melons. No hay problema. Utilizo mi Ule Scepter. Nada más pasó, hermanito. Voy a llegar a Snaking. Hay Ravash. Tiene la visión de los chicos aquí. Va a tomar esta runa. Tómala, tómala, tómala. Listo. Vamos a ver cómo va este... Nathus Prophet. Ya tiene su Maelstrom. ¿Cómo va en el Courier? ¿Qué hay? Oh, hay un Smoke. Ah, se me chumando de la garganta. Oh, cuidado. Vamos a ver qué hace el amigo Kunkas. Un poquito de agua. Qué rica agüita. Sorry, gente, pero... Tenía sed. Oh, se van a encontrar con Melons acá. Melons en problemas. Ok. Tienes Ebull, pero vas a esperar el momento indicado. Llega también su compañero, Ebull Scepter. También ese Sun Strike. No hay problema, hermano. Tengo mis Guardian Grips y no vas a hacer mucho. Mira lo que hace en la parte de abajo. Qué molesto puede ser el Nathus Prophet, ¿no? Hasta ahora está en la parte de top. A cada rato va a estar así ese Nathus Prophet. Dyer's Bottom Tower está bajo ataque. Vamos a ver. Oh, esperando. Uy, amiguito Kunkas. Easy Gold, hermano. No hay problema. Es el Kunkas. Vamos a ver en la parte de top. Firo. Uh, Melons, ¿no? Un jugado lo de Melons, ¿eh? Vamos a ver en la parte de abajo. Uy, Queen of Pain. Ahora sí. Cuidado. Esa Link en el Seed. Cuidado. Snake King puede llegar aquí ahorita el amigo Snake King. Va a morir. Sí, este... Esta Cuidado fue en la parte de abajo. BKB activada. Mientras tanto, llega también el amigo Mu. Mu. Oh, Mu. ¿Por qué haces eso? Estás bailando, amigo Mu. ¿Por qué haces eso, compadre? Quiere utilizar Ravash. Quiere utilizar Ravash. No lo dejan utilizar Ravash, señores. Quiere marcar. Tiene la carta. Es el disponible Ravash. Utilizada por parte de Snaking. Outline para Firo. Qué molesto es este invoker. Pero bien por parte de los chicos de Complexity. Va a morir ahí Melons. Dos por dos el intercambio por ahora. Y también va a caer Demon. Tres héroes caen al final por parte de los chicos de Complexity. Y este invoker tiene que retirarse nada más. Uy, te va a ver. Te va a marcar. Uy. No, compadre. No lo chapó. Sun Strike. Uf. Quería llevarse el kill sobre Snaking. Ah, al final un intercambio de tres por dos. Tres héroes cayeron por parte de los chicos de Complexity. Y dos por parte de los chicos de Freedom. Jajaja. 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 A ver aquí. Una BKB. Al final no terminó. ¿Solar crees? Jajaja. El problema es que también si dejan las líneas este... de Natus Prophet y... de Natus Prophet. Vamos a ver en la parte de abajo. Snaking tiene esa runa... de invisibilidad. Y también la gemita. Así que importante, ¿eh? Esta hija André está que lleva la gema todo el rato. Vamos a ver. Ferro. Uy, amigo Kunkka. Ah, lo dejaron sin pan al pobre Terro, baby. Interesante, ¿eh? Vamos a ver en la parte de abajo. Sí, sí, en sí. Llega la presión por parte de la escuadra de Team Freedom. Al final va a escapar Stanking. Y ahí está esa fuerza. Uy, ¿te vas a escapar o no? Sí, sí, en sí. Sí, ese bling utilizado por parte del Queen of Pain. ¡Uf! Casi es Wind & Melos. Por poquito, hermano, ¿eh? Por poquito. Vamos a ver, Snaking. Trabajando en una Refresher Orb. Eso va a ser muy, pero muy importante para el Tide Hunter. Todavía falta. Así que cuidado con Jaguar en la parte top. Oh, Ferro va a activar la beca. Va a seguir peleando contra Jaguar. Jaguar no puede hacer mucho. Esa Glimmer Cave. Señores, también llega tu compañero para ayudar. Llega Snaking. Ay, 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 compadre. Ferro, muy, pero muy jugado. Pero qué bonita también la respuesta por parte de los muchachos de Freedom. Qué bonito ver jugar así a los chicos. Justo llegó a tiempo este Tide Hunter, Guardian Grip. El Glimmer Cave, sobre todo, por parte del Kunka. Ay, ay, ay. Esa Glimmer que le salvó la vida a este Terrorblade. Hoy por ti, mañana por mí, hermano, dice. Muy buena. Oh. Vamos a ver al final. Oh, se quieren llevar el kill sobre Stanking. Se va a sobrevivir. Oh, no. Al final sí se llevan el kill. No. No estuvo a tiempo. Cuidado con Melons. Ven para acá, amiguito. Melons, le dicen. ¿Quiere seguir jugando? Encontré, güey. Y ahora, pues, Snowball para salvar a su hermano. Buena jugada por parte de Cypher. Que se quieren escapar los dos juntos. Los hermanos pueden morir juntos. No hay nadie más en la parte de Mid. Y los hermanos peleando solo contra el mundo. Melons, Melons se va a salvar. No te creo. ¿En serio? Melons se salva. No, ya te encontraron en Melons. Chupa Melons, le dice ahí. Cae este Nix Assassin. Un hermano solamente pudo sobrevivir. En la parte de abajo. Ok, Mu tuvo que activar esa beca, ¿eh? Y mira, ya estaba molestando. Esta Tier 3 en la parte de abajo. Rat Dotto, ves Dotto, hermano. Y este Terroblade, sin querer queriendo, Caddy. Caddy para Terroblade. Oh, en la parte de top. Muy buena visión aquí por parte de los chicos de Freedom, ¿eh? Acércate a ver si es que Zenitube Profe se quiere esconder. Esta es la visión de Freedom. Estoy dejando minimapa con la visión del equipo de Freedom. Esta es la visión de los chicos de Complexity. Y ese Tide Hunter tiene disponible Ravash, ¿eh? Si esto sigue así, en serio. Freedom podía llevarse la partida. Y así coronarse como campeones de esta Beat Invitational. Yaguar dice, tranquilo, hermano. ¡Uh! ¡Oh, Yaguar! Muy buena. Y ahora van a matar a Zifrig en la parte de top. Zifrig muere. Cuidado. ¡Uy, Demon! Ya te vieron, compadre. ¿A dónde te vas, amiguito? Anda, 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 anda nomás. Regresa, que te la creíste. Muere también el amigo Demon. Y en la parte de mid. ¿Qué quieres hacer contra Yaguar? Yaguar tiene un Skadi. Todavía tiene 1.7K de HP. Y en la parte de abajo. ¡Uh! No te creo. ¿Escapó en serio el Yakiro? Escapó el amigo Yakiro. Esto no se ve nada bien para la escuadra de Complexity. ¿Qué está pasando? ¡Mmm! Vamos a ver cómo vamos. Es que Mu va a estar así pusheando nada más. Y esto es bueno. Si es que Team Freedom, pues, simplemente se enfoca en intentar llegar a la parte de la tierra. Es la parte de mid. Este Netus Profe tranquilamente pushear, pushear las líneas. Es que eso es lo que va a hacer. Pelear podría apoyar, claro. El problema está en que el daño, si es que le quiere pegar a Yaguar, Yaguar simplemente de dos lapos lo mata. Roshan disponible con quesito, hermano. Esta es la visión de los chicos de Complexity. Listo. Como saben que está Roshan por aquí, ¿eh? Kunkka, por su parte, trabajando en esta Force Staff. Y en la parte de top CCNC. Ok, va a ir por una blood turn. Vamos a ver al final. Mira el Tidehunter, mira el Tidehunter. Mira el Tidehunter, hermano. No, ¿es en serio? El Tidehunter, compadre, tiene toda la visión. Mira acá, nadie lo molesta. Está en la parte de top. ¿Te la creíste, güey? Le dice, dominating para el amigo CCNC. ¿Y ahora el Tidehunter qué? ¿Te la creíste? Ay, ay, ay. Este Tidehunter está en su salsa, hermano, ¿eh? Mientras tanto, en la parte de... Este... Nixasasin intentaba matar al Kunkka. Todavía están cerca los muchachos. Uh, pueden obligarlos a que utilices a Black Inbar, ¿eh? El Roshan. Y encima con doble daño. Au. Jaguar con doble daño. Tranquilo, muchachos. Déjame el quesito. Déjame el quesito nomás. Déjame el quesito. Cuidado. Vamos a ver. Uy, encuentro... No, ¿en serio? Encontraron Swindle Melons. Ay, Melons, Melons. Al final se puede escapar este... Nixasasin. Vamos a ver dónde blinquea Snakein. Lo va a encontrar. Compadre, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ya lo vio. Ya lo vio. Ya lo vio. Acá estás. Oye, oye, oye. No, acá está. Listo. ¡Mira! ¡Sí, sí, sí! ¡Es en serio! Uy, 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 hermano. Pero mientras que eso pasa en la parte de abajo, en la parte de Top Jaguar, quiere utilizar su Sounder. Vamos a seguir peleando. Dice, hey, hermano, por favor, dame un abrazo. Ven para acá. Va a morir Mu dentro de poco. Mu muere. Y Ampio utilizado por parte de este invoker. Pero sí, sí, en sí. ¿Cómo la hizo, hermano? Acaba a blinquear. Yo lo sé, hermano. Y te voy a matar. Te voy a matar, le dice. Y muere la parte de Mid. Este amiguito Nixas. A señora Demon también vas a morir. Classic Jimmy. Señores, ven a Caracal. Go ship. Va a morir este Witch Doctor a Big Bit. Y no hay este Nature's Prophet, eh. Me gustó lo que hizo acá. Casi 100 sigan esperándolo aquí. Justo ahí. Matar a Jaguar está difícil ahora. Tienen que utilizar muchos recursos. Mira, Snaking junto a Flea en la parte de Mid. Un Tide Hunter con un Kunka, pues. Oh, cuidado aquí, señores. Esto puede salir algo malito. Flea no tiene para esa Glimmer. Uh, igual Root Punch. Al final se muere este Kunka. Muy jugado, ¿ah? Muy jugado por parte de los chicos de Freedom. Oh, activó la BKB. Esto es importante. Activó también la BKB esta Queen of Pain. Vamos a ver. Al final van a seguir peleando con Seafric. Te van a encontrar, amigo Seafric. No. Ambos utilizaron BKB. Para atrás, para atrás. Dice, sí, sí, sí. Mmm. Creo que... Se me chispoteó, dice, ¿eh? Y ese Tide Hunter cada vez se acerca a lo que vendría a ser esta... Oh, ¿qué pasó? Es Winded Melons. Te encontraron, amiguito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Snaking y tengo la gema. Y una... Mira, encima una runa de regeneración para Snaking. Bloodthorn que ya termina esta Queen of Pain. Van a complicar mucho las cosas para los chicos de Complexity, ¿eh? Está trabajando en una Side of Vies. Oh, vamos a ver si matan a CCNC. Al final, sí puede morir esta Queen of Pain. Oh, pierde ese Ages of the Immortal. Diez segundos más para este Ravash. Vamos a ver si CCNC sigue peleando. Encuentran a Seafric. Utiliza el velo de la discordia. Cuidado, cuidado. Vamos a ver en la parte. Mira, el Terrorby tiene su duelo contra este invoker. Y entra parte de abajo, señores. Van a matar a Melons. Ven para acá, Melons. Melons que va a morir. Utilizan también ese Santuario Ravash. Utilizado justo a tiempo. Van a seguir peleando acá los chicos. Activa la BKB CCNC. Oh, el letorito le dice. Llega el Goshi, señores. Y al final, ¿qué más puede morir aquí? Mu, señores, sigue peleando. Ese Sonic Way por parte de CCNC. Mueren dos, mueren cuatro. Al final, por parte de los chicos de Complexity. De su tizaza. Por parte de los chicos de Complexity. ¡Guau, guau, guau! ¡Ay, ay, ay, hermano y ferro! El único cerro viviente. Y mira, el Cerro Blen. Tranquilo, ¿ah? Conmigo no es. Cuando tenga mi BKB, enfréntame, compadre, dice. Mira, ni siquiera tuvo que utilizar el quesito, ¿ah? Muy bueno lo que hace en Team Freedom, ¿ah? Muy, pero muy bueno. Vamos a ver, al final, sigue la p... ...por parte de la... ...de Freedom. Listo, no importa mucho. Ya están presionando esa tier 3 en la parte de abajo. Listo, para atrás, chicos, para atrás. Con calma, dice, por favor. Tiene el queso, el Terro Blen, ¿ah? 20 a 29 el marcador. 43 minutos de partida, muchachos. Hay que recordar a la gente que recién llega, que esto es un VO5 y va ganando Team Freedom 2 a 0. Si gana esta, campeones de la Bit Invitational. Y ambas partidas la ganó Freedom en más de 50 minutos. Casi una hora. Uy, uy, uy. El Tide Hunter debería estar un poco también adelante. Está con el tema de este Refresh Error importante, ¿ah? Vamos a ver aquí. Uy, se va a encontrar con el Nix Assassin. Ya sabe dónde está. Ven para acá, amigo Melons. Ay, Melons. Y ahí está. ¿Qué vas a hacer, amiguito Melons? Muere este Nix Assassin. Sí, está muerto Nix Assassin. Imparable está Jaguar. BKB activada por parte de CCNC. Hermano, no le importa nada. Bloodthorn Zombie Demon. Monster Kill para CCNC. 20 a 31. Una diferencia de network de más de 8500 a favor de la escuadra de Freedom. No hay vaiva por parte del Witch Doctor. No hay vaiva por parte de este Nix Assassin. Y tiene doble Ravage. Uy, ese Walrus Punch. ¿Qué pasó, amigo? Vamos a la parte de abajo. Y mientras tanto, este Kunca como molesta al amigo Naitus. Profe, ¿dónde te vas, amiguito? ¿Dónde te vas? Dice, ole. Vamos a seguir jugando, mira. Están jugando acá al gato y al ratón, hermano. ¿Dónde te vas? ¿Quieres irte? Te voy a seguir ahorita. No me hagas que te siga, dice. No me hagas que te siga. Vamos a ver. Mientras tanto, Jaguar se llevan. Oh, cuidado ahí. Jaguar se llevaba esa tier 3 en la parte de mid. Se van sobre este Terrible. Que tiene que utilizar ese quesito. Primer Ravage utilizado. Falta uno más, señores. Wicked Seek para Jaguar. Muere este Tusk. Ayúdenme, amigos. Por favor. Ayúdenme. Por favor. Lo necesito. Segundo Ravage, señores. Y Ferro puede estar en problemas. Ferro no tiene lo que viene a hacer esta BKB. Y ese Sander por parte de Jaguar, señores. Se puede morir acá el Invoker. Invoker muere. Caught Life para CCC. Va a ir inmediato por parte de Steve Boker. Puede morir también Swindle Melon. Cuidado. Santuario utilizado por parte de los chicos de Complexity. Va a morir la Queen of Pain. Al final tienen que retroceder nomás los muchachos de Team Freedom. Pero se llevaron la barraca de Mille en la parte de abajo. Van a querer seguir peleando con Jaguar. Cuidado, Jaguar. Vamos a ver qué le hacen al amigo Jaguar. Tornado utilizado. Impale para esperarlo. Sun Strike. Y va a morir Jaguar. Al final caen troceores por parte de los chicos de Team Freedom. Pero se llevaron Tier 3 en la parte de Mille. Y hasta Tier 3 con barraca en la parte de abajo. Fácil quieren seguir avanzando. Pero es que no tienen ese factor de... Somos un Hard Cardsy para seguir molestando. Uh, cuidado, ah. Snaking. Cuidado con el amigo Mew. Mew tuvo que utilizar su Black y Mar. Ferro llega. Mete el Tornado. EMP también es... Uy. Va y va por parte del Terrible. ¿Qué pasó, amiguito? No, Jaguar. Jaguar en problemas. Cuidado, tiene que utilizar esa manda. Está el Yawora. Quieren matar a Mew. Mew en problema. Mew se va a morir Mew, señores. Y ahora Ferro, señores. Acaban de ser Va y va. Hace poco nada más de Steam Boker. Vas a seguir peleando. Este es lo último que pueden hacer los chicos de Complexity. Ice Pad utilizada por parte de el Jakiro. Van a seguir avanzando ahora. Macrofire para atrás. Nature's Prophet hace Va y va. Y Melons que sigue molestando. Cuidado que puede morir. No, Jaguar muere. ¿Qué pasó en la parte de arriba? Va y va por parte de la Queen of Pain. No te creo, señores. Va a llegar ahora esta Queen of Pain. Puede morir acá también este amiguito Tidehunter. Double kill para Mew. Mew que puede morir. Van a matar ahora a Tusk. Va y va por parte del Kunka. Triple kill para Mew, señores. Que alguien lo pare. Muchos buybacks. Pero Jaguar, hermano. Muy buena jugada por parte de Mew. Y ahora, si Mew muere, podría ser todo. Vamos a ver el invoker que sigue peleando. Ice Pad utilizado. Y banda sobre tres héroes de los chicos de Complexity. Al final, para atrás nomás, chicos. Vamos a llevarnos un set de Raxes. Pero qué tal pelea en la parte... ¿Qué tal pelea? Complexity. Y no hay Jaguar por 56 segundos. No te crees. ¿Es en serio? For real, man, mía. Que no muera CCNC. Si muere CCNC. GG Mitre, eh. Oh, por Tier 4 ya. Tío, vamos por la Tier 4. Sale Jaguar en 40 segundos. Ay. Vamos a tener más partidas, chicos. ¿Es en serio? Ay, 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 compadre. Ay, ay, ay. Complexity, señor. Y ya sale este Terroblex. Y si así, tiene que activar esa BKB. Cuidado con Ferro. Apóyame, por favor, amiguito. BKB fue utilizada por parte de Mu. Y ahora, pues. Ahora, pues. Ahora, pues. Que no hay, este, el cooldown en tele. Por así que. Amiguito, ¿qué pasó? Dice. Uf. ¿Qué tal partida? Defenderse de los Ancients. Ahora, pues. Vamos a ver la parte de Mid. Y yo que quería comer temprano. La gente que ha apostado seguro para Freedom está como que, carajo, ¿qué pasó? Sí, ahora Complexity tiene la partida en sus manos. Oh, va a sacar el Refresher. Olé, el 25. Cooldown sin cooldown. Oh, ahí está la Refresher Orr para este Nature's Prophet. Ahora, pues. Listo, muchachos. Vamos a ver, pues. ¿Qué sucede con esta partida? Ay, ay, ay. Vamos a ver la diferencia en el Network. Uh, hermano. Ahí está. Más de 10.000. Y ahora es a favor de los chicos de Complexity. Llegando a los 10.000. Hasta que si Jaguar no hubiese muerto en la parte de top. Ahorita, Team Freedom estaría pushando ya con todo. Vamos a ver, vamos a ver. Este invoker también. Muy bueno. Al final ha ayudado mucho. Gracias a esas últimas teamfights. Muy buen invoker. Muy buen invoker. Cada 8 segundos. No, 9 segundos utiliza ese tornado. Qué molesto el invoker, ¿no? De nuevo, mira. Tornadito. Vamos a ver. ¡Uy, uy, 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 uy! Ese Kunkka con 40 de HP. Estuvo muy atento ese invoker, ¿eh? Nuevamente tornado. Cuidado, Swindle Melons. Puede estar en problemas aquí. Es Windles. Van a seguir peleando con este amiguito. Oh, primer Ravash utilizado. Y ahora se va a morir Swindle Melons, señores. Swindles sí tiene vaiva. Van a pelear con Fearow. Pero miren lo que hace acá el amigo Mu. Llama la atención de los muchachos. Estaban peleando con este invoco. Uy, Jaguar, 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 Jaguar. Cuidado, salvenme, compañeros. Pero lo que hizo Mu, hermano. Raddoto, ves, Doto. Oh, Seafric. ¿Qué pasó con Seafric, señores? Puede morir ahora este Tusk. Llega a morir el Tusk. Tiene vaiva disponible. Pero sigue la pelea contra Jaguar. Salvenme, dice. Segundo Ravash utilizado. Mu tiene que activar esa BKB. Y llega Jaguar. Jaguar no tiene Thunder dentro de 20 segundos. Siguen defendiendo los muchachos. Y ahora se puede morir el amigo Mu. Mu que se puede morir. Mu dice, cuidado. Y ahí se muere Mu. No tiene vaiva. Es en serio. No tiene vaiva. Mu que pasó un minuto sin vaiva. Y Jaguar se puede morir. Salven a Jaguar, señores. No hay vaiva por parte de Mu. Cuidado con Mu. Cuidado con Jaguar. El invoker que quiere hacer Sun Strike. No. Listo. ¿Qué pasó? Un minuto, un minuto y medio sin vaiva. Un minuto y medio sin vaiva, compadre. ¿Y cómo molestan los Mega Crips? Ay, ay, ay. Team Freedom. Es que, ¿cómo molesta este invoker? En serio. Muchísimo. De atrás nomás, compadre. No pasa nada conmigo. Ay, ay, ay. ¿Qué tal partida, señores? Cuidado con el Ancient. No hay problema. Oh, sí, sí, sí. En la parte de abajo. Muy jugado, eh. Casi llega a Melon si lo encuentra. Tiene mi Joleneer esta Queen of Pain. Y no tiene para el buyback. Uh, yu, 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 yu. Y se puede morir. Cuidado. Ay, sí, sí, sí. Uh, wow, wow, wow. 50 HP. No. Melons. Melons esa jugada, señores. En la parte de abajo. Encuentra a Jaguar mal parado. Activa la BKB. También utiliza ese Reflection. Cuidado, cuidado. Para atrás matan al Witch Doctor. Tiene que retrasar el Jaguar. Quiere pelear contra Fearow. Ven para acá. Fearow le dice. Ghostwag utilizado. Buyback por parte del Witch Doctor. Pero esa jugada de Melons, señores. Le podría dar la victoria a los chicos de Chomplexity. Qué tal partida estamos viendo, señores. Ay, ay, ay. 30 a 39 el marcador. Cuidado. Se van sobre Snake King. Au, eso sí que dolió, señores. Snowball utilizado. Y ahora Snake King. También se puede morir. Oh, se va a morir el Tidehunter. Muere, amiguito. Tiene buyback inmediato. Y ya están llegando sobre el engine. GG, señores. GG. ¿Qué pasó? No, no. El Involve. No importa nada. Y se llevan esta victoria, señores. Complexity 1. Team Freedom 2. Nos vamos a una cuarta partida, señores. Partidas de más de 50 minutos. Y yo que quería ir a comer temprano. Chicos, falta todavía posiblemente dos partidas más. Vamos a ver cómo le va a Complexity en la siguiente partida. Pero, ay, Team Freedom teniendo la partida ahí nada más. Pierden contra los chicos de Complexity. 2 a 1 el marcador, chicos. Bueno, chicos. No pude castear, ¿vale? Está, está atrás. Así que, bueno. El último juego. Bueno, último. No sé si último. Pero van 2-1, ¿vale? Ahorita va 2 por parte de Team Freedom y 1 por parte de Complexity. Sí. Es Invoker Lost Carrier. O sea. El Invoker, según mi perspectiva, hizo más que todo. O sea. ¿A qué me refiero? Me refiero a de que el Invoker metió bien sus combos. Canceló varias veces al Terror Blade. O sea, básicamente lo incapacitó por la Team Fight. Que duraba 2 minutos. O sea, bueno. Y bueno. La Nyx vi por ahí en momentos de que le quitaba el mana antes de morirse al Dight Hunter. Para que no se haga su refresh y vuelva a usar su Ravage. Así que, bueno. Eso también como que apoyo demasiado al equipo. Y bueno. Sí. The comeback, man. The comeback. Ahora vamos a esperar al cuarto game de Team Freedom contra Complexity Gaming. Así que voy a tener un poco de musiquillo. A ver. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. 3, 2, 1, go. Lo que siempre le pongo loco. Y mientras venimos al minuto. Voy a hacer el minuto versus. 2, 1, go. Vale, ahorita voy a hacer algo bacán, vale Vale, a ver ahorita, se le pone que... Vale, le acaba otro torneo que creo que hay mañana, así que voy a ver si puedo castigar, si es que tengo tiempo Voy a hacer un... ya vale vale, voy a hacer un photoshop A ver... Quiero hacer como que... En lo de espera, hay Complexity Gaming vs Team Freedom y todo ese chongo, así que... Ahora está bien ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chicas, voy a poner ahorita... Es que ahorita debería ser el juego, aunque... Ya no juego aún random, ok ¿Quién verá a Bang? Ya, vamos a ver a Bang, vamos a ver a Bang Esta optimista jugando ahí, así que, bueno. Mientras voy haciendo este... Consistente... El... El estandarte. En lo de espera. Ok. Vale. ¿Quién inversó? Él es... ¡BANG! El pastor. No, no, no. A ver, persigue el jugador. Vale. Ahí tiene una van. Ahora voy al menos. ¡Saludos! Soy Daniel Sánchez. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 召IVIAR Tranquilamente. Estábién. Estábién. Él quinto. Rosa pique. ¿Vas a esperar? eh? respuesta. perdón cinco Questo pique. y todo vale yo diría que le falte un iniciador y que sea stun o sea, disable así que la verdad no sé que puede ser vale, lina entonces va a ser lina medio o support, no hay stalker medio o support, dependiendo si, 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 ya, es lina medio lina medio, no hay stalker super, hackeado super poco flame, y yo no, 6 flame vale, y bueno acá si está ordenado, o sea ember va a ir medio, porque no creo que vaya carry, aunque también puede ir carry para matar al pug, tranquilo de una forma bien tranquila la verdad es que más recomendable lo veo para el ember medio porque, la lina se lo va a complicar, su escudo lo va a a defender demasiado porque la lina es puro daño mágico a menos que se ponga a daño físico o sea, subir su tercera creo su pasiva y jarrosearlo hasta que, bueno hasta que se aburre vale a ver ya terminé lo que lo que dije que iba a hacer pero bueno, será para otra ocasión porque la verdad ahorita estoy como que casteado entre comillas ya no soy el mejor casteado ni el peor bueno, sí el peor perdón, perdón, perdón ahí ya estamos por ahí ok vamos por el juego ya piquieron se me ujió creo se me ujió, no se me ujió ah, vale vale está bien hasta no entiendo ese de tower level no entiendo de tower level en qué tapo llega qué hace no entiendo es apuestas si a mí me lo puede explicar lo agradecería demasiado partí en pausa a ver bueno, bueno, bueno este courier es de pobres qué hace qué hace qué hace una persona teniendo este courier es de pobres espérate cómo se ve ahí está este courier es de pobres el burrito nanero o sea no entiendo cómo ellos pueden tener un courier así si son profesionales básicamente y hasta el dota te regala un courier o sea pobre burrito te odio burrito no entiendo bueno vamos a dejar de hacer tonterías ok y vamos a castigar un poco el juego vale vale por parte de Team Freedom tenemos al support stanking a ver al support stanking con el hakiro al bueno el otro support que vendría a ser el Night Stalker el Night Stalker que vendría ah coño así es mejor Flea Family que coño significa eso no sé bueno supongo que será nuevo bueno y el offlaner que vendría a ser sneaking suplentes vale están con suplentes ok al hard carry al safelane que vendría a ser jaguar y por último y no menos importante cnc lo tenía agregado hace un año pero me borro así que soy uno más del montón pero no importa recuerdo que llegué a jugar con él juega bien y bueno por parte de Complexity Gaming tenemos al safelane al carry al más importante al posición uno el third warlord por parte de Mu loot case GG bueno todos tienen loot case GG por parte de bueno de 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 Kunka what the fuck por parte de vale por por parte de Tim bueno ya por parte de de Tim Dyer Complexity Gaming tenemos al Ember Spirit que va a ir medio sin mal no me equivoco sí porque ya tiene ocho tangos vale al Kunka que va a ir support junto con el Ogre May de Tim sí fric perdón y al no me es importante al último no me es importante al Bad Rider que va a ir offline supongo vale ahí tenemos un intento de poner ward pero el troll se anticipó todo así que creo que van a hacer un smoke parece smoke gank sí van a hacer un smoke gank van a esperar al troll y van a hacer un smoke para matar al lindo Night Stalker o al bueno o al la línea así que están reunidos supongo que lo usarán dentro de unos 40 segundos 30 para ver si llegan a agarrar a alguien de hacer su pick off su first kill así que vale ya hicieron smoke la línea tiene que tener mucho cuidado con esto con los próximos que hacer pero el Night Stalker lo bueno es que está ahí así que se lo van a llevar a él aunque no creo que lleguen a morir porque ahí están dos bueno ahí están cuatro va a ser un trick lane agresivo por parte del equipo por el Team Freedom de parte del Team Freedom vale esto esto parece ser un error demasiado grande la línea está muerta sí la línea está muerta y bueno tenemos tenemos el first kill por parte de Team Complexity Gaming y se le llevó el ok el medio lo peor que le puede pasar o sea ya tiene consiguió un poco de nivel consiguió la runa y consiguió el first blood o sea demasiado malo demasiado malo y bueno ahí por parte en la línea top creo que se estaban como que poniendo demasiado de los chivos el Oremai parece que va a morir sí ya murió y bueno está un uno por uno creo sí parece parece el Hakiro se va a morir y uff no no muere vale y bueno parece un dos por uno dos por cero perdón dos por cero cero no dos por bueno por nadie básicamente y ¿qué hiciste Hakiro? ¿por qué volviste? ahí tenía para irse todo tranquilo ¿qué pasó? bueno no importa ahí parece ah vale perdonen disculpen ya parece que el Jor no va a caer y sí murió están siendo demasiado agresivos para los primeros minutos la verdad aplauso vale yo pensaba que el Hakiro era su base era por acá o sea era del Team Dyer pero pero me olvidé es que están en lleno nunca o sea hace tiempo que no veo una 3 lane agresiva contra una 3 lane obviamente y por eso me voy disculpen disculpen amitos pongan Choco por favor está bien voy a poner Choco Choco negro de hierro Choco 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 con ese punto cuando tenga el punto de un espire están bien perros vamos a ver Snaking por su parte Jaguar cuidado amigo Jaguar le dicen sus compañeros listo abajo como va al menos es que está contra un Puck al menos puede molestarlo muchísimo ir a Sticking App ahí está como lo viene haciendo 4 cargas de Sticking App vamos a ver en la parte de top el amigo Mu las partidas hasta ahora han estado durando algo de 50 minutos chicos para los que vienen preguntando si es que es porque siguen jugando hasta ahora es porque las partidas están durando más de 50 minutos ahí está Jaguar cada last hit es muy valorado aquí por parte de Jaguar por denegar ahí se olvidó de las hits igual experiencia lo que vale vamos a ver aquí el amigo Mu peleando contra este Yakiro en la parte de Mid Gang sobre esta lina o es el Like Stray Array señores si si no te vas hermano o se muere se puede morir o al final Sifric sobrevive mientras tanto en la parte de Mid vamos a ver aquí llega este Naya Stalker en la parte de top sigue molestando con estas cargas de Sticky Napal al Pug el amigo Batrider 1-4 el marcador en 3 minutos de partida chicos vamos a ver aquí amigo Mu cuidado como tampoco se puede regalar mucho Jaguar tiene que utilizar ese Healing South vamos a ver lo que hace el amigo Flea podríamos estar a menos en la parte de abajo igual listo Bounty Room los Shrines se activan todavía a minuto 5 es el cambio que hubo minuto 5 recién se activan estos todavía falta un minuto muchachos vamos a ver en la parte de abajo Snaking no la tiene tan fácil contra el Batrider mientras tanto en la parte de top como van en tema de Lats Hits están por ahí 13 Lats Hits para el Jaguar 7 Denies 14 para el Troll y 5 Dinaes así que están parejos en el tema de Lats Hits ahí está vamos a ver molestan a Dimo señores primera noche para atrás para atrás nada más le dice a este Ogremayay en la parte de mid si si en si cuidado te puedes morir compadre vamos a ver ahí si si en si señores haciendo la jugadita nuevamente oh en serio si si en si mira el TP te espero por acá compadre que paso hola como estas soy el Ember Spirit y te voy a matar otra jugadita más por parte de CCNC se va a escapar en serio hay si si en si señores no pasa nada doy chivolo mientras tanto Snake aprovechaba y se llevaba el kill sobre este Bad Rider amén ahí está buena jugada por parte de CCNC muy buena la hizo ahí en una olina en la parte de Top Jaguar sigue en su duelo contra este Troll Warlord que no le queda Healing Self así que va a tener que retroceder un poco más también no sobre extenderse ahí en la parte de Top y Flea en la parte de Mid que viene a apoyar esta línea de CCNC vamos a ver Jaguar oh Jaguar menos quiere un level 4 para que utilice ese Healing Ward vamos a ver muchachos Flynn Demon cuidado este Night of Soccer se va sobre Demon al final Snake King aprovecha este Night of Soccer aguanta un poco más y Demon cae a manos de Snake King 3 a 4 el marcador buena rotación por parte de este Pug y al final Jaguar va a ir a la parte de abajo gracias hermano voy a estar un poco más tranquilo sobre todo para ganar levels todo muy atrás molesten al Troll en la parte de Top es lo que dice aquí el amigo oh quien llega primero se lo lleva acá este Night of Soccer y en la parte de Mid molesta mucho a CCNC creo que esta línea va a morir oh ahí está Like a Story Ray hace la jugada no aguanta mucho se muere CCNC ay 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 no y si llegaba Night of Soccer también iba a morir así que al final intentó todo lo que subas al alcance esta línea de CCNC pero al final cae a manos de este Ember Spirit de Fearrow abajo Jaguar gracias gracias casi si casi va a subir un level completo se quedó un level 3 y algo ahora está casi 4 y medio así que vamos vamos a ver en la parte Top este Pug es level 6 así que vamos a ver que hay acá arriba chicos eh sigue en la parte de Mid uy 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 oh ese Drinkle hermano va a morir Demon van a morir uno van a morir dos por parte de Complexity y ahora puede morir Sifri cuidado Sifri Sifri se va a morir ay que bonito lo que hizo Team Freedom Double Kill para Snake King que buena rotación en serio ese no te rindas dice Fearrow que buena rotación llegaron justo a tiempo Pug pone ese Drinkle y al final se llevan 3 kills los chicos de Team Freedom 6 a 6 el arcador wow cosas con una rotación también eh vamos a ver aquí Snaking esperando aquí tranquilo nada más uy es una runa de invisibilidad voy a la parte top en 18 segundos esta este Drinkle vamos a ver chicos en la parte de abajo Jaguar cuidado que son 3 muchachos de Complexity para querer gankear este Juggernaut todavía no es level 6 no hay Omnislash Lina por su parte tiene disponible ese Laguna Blaine y con cada Drinkle Slade pues le quita cargas al Diffused Raindrop que tenía este amiguito cuidado cuidado va a llegar ahora que paso le dice amiguito si si en si vas a caer cae esta Lina en la parte de mid no puede hacer mucho la Lina no tiene mucho escape ahora sabiendo que este Ember Spirit tiene Fire Rain Demon llegaba con ese puntito en el Fire Blast suficiente para poder apoyar a su mid y llevar ese kill sobre la Lina mientras tanto como va el Night Stalker también quiere un Fusator Raindrop la parte de abajo Seafric puede estar en problema vamos a ver ya si aprovecha quiere asustarlo nada más está bueno que tenga todavía las cargas en el Magic One aquí para que haga el combo de Omnislash Blade Fury primero llevarse todos los Crips si hay muchos Crips cerca y luego Omnislash para matar a este Kunka mientras tanto Stanking 3 puntos en este Liquid Fire al menos son 10 segundos de Cooldown así que cada 10 segundos me bajo tu torre hermano llega Demon a la parte de Top lo saben los chicos de Freedom o sea Lina igual se puede recuperar aquí tranquila con calma nada más recordemos chicos que bueno en los rankers usualmente la Lina estaría como que no me ayudan los supor no vienen Peruvian pero acá ya estos son si en si sabe diferenciar de un ranker con una partida por un torneo chicos que en su ranker ahorita estaría renegando este string y baneando a todos los peruanos pero no acá no puede vamos a ver como le va el troll se va a ir por blood vamos a ver chicos en la parte de Top Snaking está muy bien aprovechando todo lo que puede de este Puck vamos a ver en la parte por su parte Swindle Melon sabe que no puede tanto lidiar en la línea con este Jordan hace rato está llevándose todos los campos de neutrales que puede mientras que su hermano ya es level 6 así que venga para acá nada más muchachos está Fleece cerca también va a llegar el amigo Swindle Melon por detrás así que no saben todavía creo de este Night Stalker vamos a ver en la parte de Top pobre estructura hermano cada vez que puede el amigo Yakiro utiliza este Liquid Fire ya lo tiene disponible nuevamente vamos a ver al final es un Ganga la parte de Top llega Flee vamos chicos que pasó o no saben que tiene acá este Guarcito así que Flee sabe que está por acá esta es la visión de los chicos de Freedom mira y vuela sobre Demon señores utilizando este Hunter in the Night va sobre Demon muy buena muy buena en serio utilizar el skill para eso cuidado con este Night Stalker oh al final ole Torito dice aunque puede morir todavía no cantes victoria hay Flaming Lazo ven para acá Flee Battle Trance utilizado se van a llevar también a este Night Stalker escapa apenas también Yakiro y cuidado la parte de Mid-Fero no me peleen le dice sí sí en sí oh ahí está vamos a ver en la parte abajo Jaguar aprovecha si llevas a Tier 1 Jaguar más que feliz está creando espacio para su Hard Carry los chicos de Team Freedom vamos a ver cómo le va al amigo el Pooh de Sideral uh al final logran denegar esta Tier 1 en la parte de top y hay velo de la discordia para este Ember Spirit se ha puesto agresivo oye Omni Slash utilizado cuidado Demon que aguanta Jaguar muy jugado amigo Jaguar y ahora qué pasó llega también el amigo Flea van a seguir peleando pone velo de discordia también utiliza ese Laguna Blade y el amigo CCNC para atrás dicen los chicos de Freedom no hay que arriesgar más llega el Troll llega también Snaking hay Drinko y cuidados va a morir rápidamente también este Ember Spirit Double Kill para Swindle Melons cayó el Jaguar cayó también está Lina para atrás dicen a Mu y Melons puede ser la próxima víctima cuidado con Melons también está el amigo Mu va a utilizar Ilusorio Or vamos sobre ti Melons 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 que se puede morir hay para utilizar el Santuario Wining Reef utilizado cuidado con Snaking y al final Snaking se puede morir o escape si no se murió a manos de Swindle Melons este amiguito Puck mira gracias gracias por llevarme al High Round cuidado con Jaguar uy Jaguarcito te vas a morir va a llegar ahora Fearow mueres amigo Jaguar y al final no que pasó te cancelaron todo va a morir Swindle Melons a manos de Flea que es esto hermano está pelea atrás pelea se puede morir ahora este Ember Spirit acaba de salir no señores Willing Access utilizada por parte Mu Double Kick puede ser Triple Kill otro más va a seguir este Troll y ahí está señores listo no vete Ember Spirit en la parte de Top el Kunka en su Dota dice amigos yo voy a seguir presionando la línea aquí 10 a 14 el marcador en 14 minutos de partida vamos a ver vamos a ver chicos la parte de Meat juntan nuevamente los muchachos para utilizar ese Smoke saben que hay Dream Coil disponible hay Laguna Blade así que quieren llevarse a Tier 1 en la parte de Meat cómo va el amigo Night Stalker Night Stalker va a tener medallón dentro de poco oh cuidado Snake King tiene la Blind Dagger así que cuidado con los Windel Melons todavía no hay visión sabe que Jaguar está cerca Jaguar saben que está por aquí cuidado todavía no revelan el Smoke los chicos de Complexity al final ya sabemos dónde estás amiguito oh atrapan a Mu cuidado con Mu que puede morir Macro Fight también utilizado llega Jaguar va a morir rápidamente el amigo Mu y ahora es Windel Melons Firefly utilizado tiene que escapar Night Stalker de Flea el que cae creo aquí va a ser Stanking no aguanta que buen Winding Rift señores por parte de este Pug al final Fleming Lazo pero que ya está con Full HP compadre te demoraste un poquito Ghost Shift utilizado también por parte de este Kun Cabana y sobre Melons Melons chupa Melons y te voy a matar le dicen Kai de nuevo este amiguito Bad Rider tres bajas por parte de los chicos de Complexity la hicieron muy bien este Pug preciso para utilizar el Winding Rift silenciar a este Ember Spirit que no puede hacer absolutamente nada que no puede hacer Vamos a ver, chicos, aquí Senai Stalker Oh, se va a ir por Solar, ¿crees? Es muy por parte de los chicos de Complexity ¿Quieren ir por Rush? Y está cerca Senai Stalker, ¿eh? Está cerca también CCNC Ok Listo, chicos Oh, está trabajando Oh, se va a demorar un poquito en este Rush Está con Blads Está recibiendo también ayuda De este Ogre Majae Está demorando el amigo Troll Está raro esto, dice CCNC Vamos a ver Es que ni sabe, hermano Sí, al final va a caer este Rush Lento, pero No diría tan seguro Por Rush Mira, Fleece si se encuentra aquí Podría en problemas a los muchachos Demon está con poco HP Demon ni bien muere Rush Ok, creo que está raro aquí Dice que hay con el amigo Night Stalker No, al final sí Mira cuánto se demoraron Para llevarse Rush Uh Y sí Se le van a llevar a este Rush A los muchachos de Complexity Uff No demoramos, chicos Uff Ojalá que le den buen uso A este Age Soft Immortal Vamos a ver Vamos a ver en la parte De top Está solamente Fear Poco a poco se acerca A lo que viene a ser La Butos Travel En la parte de abajo El amigo Jaguar Su clásico build De sacarle Luego de la manta Creo que se va por Diffusion Sí, él es así Night Stalker Sí o sí va a ir Por un Solar Crest Uh, qué hace el amigo Troll Y es que el Troll Recién va a sacar Eh, sangre ¿Qué es eso? Easy Gold Easy Life Dice este Kunkka Oh, tiene Ida Un lens ¿Cómo vas Easy NC? Uh, ya está Le falta 1800 de oro Bueno, 1200 de oro Para terminar esta Eh, Bloodstone Ya quiero haciendo el trabajo De guardar la zona Para un poco A ver quién se acerca También llega este Troll Junto al Kunkka Cuidado con Stanking, eh Cuidado con este Ya quiero Igual, tiene maxeado El tema del Liquid Fire Así que cada 4 segundos Puede spamear el Liquid Fire 13 a 14 marcador En 19 minutos de partida Muchachos, eh Y cuidado Uh, sí, sí, en sí Eres mío, hermano Te vas a morir Ven para acá Battle Trance También utilizado Muere esta Lina Rico Lina También está el Puck cerca Cuidado Van a molestar Snaking Aplauso, aplauso Dice Adiós Oh, se va a morir Este Puck Muere el Puck A manos De Swindle Melon Señores No perdonan nada A los chicos De Complexity Oh, y ahora Llega el Ghost Ship Cuidado Yawar Tiene que utilizar La Blade Fury Quien está cerca Aquí para apoyar A Flea Oh, también va a caer Este Night Stalker Y al final Mu simplemente Digo, yo cada rato Nomás utilizo Mi Battle Trance Necesito farmear Fear on la parte De abajo Ya terminó Lo que viene a ser Esta Boot of Travel Tranquilos Ahora los chicos De Complexity Ya terminó La Blood Zone También esta lina Uff Listo Gracias, gracias Lo que dice ahí Oh, ya le falta 700 euros Vamos a ver Está trabajando Musang y Yasha Beaver se va a ir Por el Leceptor Este Kunquita, ¿no? Utilizando la marca LX Regenero un poquito Ya vuelvo, chicos Ya vuelvo Listo De nada De nada Dice el Kunca Vamos a ver Tienen que aprovechar Muy bien también Que tiene Blood Zone Esta lina Al final Van a ir a pelear En la parte top Y sin una lina ¿Eh? Saben dónde está el troll Para atrás Nomás, muchachos Puede seguir molestando A este Night Stalker Vamos a ver Este Batrider Tiene Flaming Lazo Importante Lo que tiene aquí Este Batrider Oh, cuidado Compadre Winding Rift También utilizado Ice Bat con Micro 5 Va a morir Al final Este Night Stalker Rápidamente No hay nada Que puedan hacer Los chicos De Freedom Para salvar A este Night Stalker Lina estaba Muy lejos Vamos a ver Mu Tiene la Aegis Así que Cuidado Uy, cayó Ese Aegis Of The Immortal Demon Que puede morir Laguna Blade Utilizado También Double Kill Para CCNC Mu que puede morir Ese Ice Bat Señores Mu que va a morir No peleaste Mucho Trollcito Vas a caer Amiguito Tres baja Proporte De los chicos De Complexity Y ahora Melons También que puede morir Señores Ahí también Ulisoro Utilizado por parte De Snake Quiere matar a Melons Te la tengo jurada Amigo Chuba Melons Y ahora Tiene que utilizar Ese Fire Random Ya no le queda mana Ya no le queda mana A este Ember Spirit Va a seguirlo aquí Este Night Stalker Ya te vi hermano Que vas a hacer Vas a ir a este santuario No, está cerca El santuario Vas a utilizarlo Cuidado ahí Al final Cayeron tres horas Por parte de los chicos De Complexity Win Ice Bat Por parte de este Yakiro Uy, cuidado Con Ferro Va a llegar Flea Cuidado Cuidado chicos No se sobreextiendan Al final también Llega el amigo Seafric Todos a retroceder Una Haze Room Para esta Lina Ricolina 16 a 19 En 22 minutos De partida En un E.U. De Scepter Está El tío Snaking Vamos a ver Fearro Es importante Seguir matando Ok, pausa Por parte De la PUC Oh Oh De la vamos a ver la parte de abajo ya está ready go ya están muchachos, van a seguir presionando entonces la parte de top, los chicos de freedom listo, vamos a ver la parte de abajo mientras tanto, muu intenta llevarse también la tier 1, tier 1 por tier 2 final que sale ganando aquí es team freedom, easy oh, no le hice la hit vamos a ver la parte de abajo, troll un día le falta 300 de oro para terminar esta sanguin yasha mmm, si, si, si vamos a ver muchachos, todavía potencialmente si es que gana los chicos de complexity una partida más oh, esta bounty tiene un amiguito necesito agua un ratito, disculpen ah, ya está oh, trabajando en midas y luego de las midas adán el susceptor tiene shadowblade también la lina uh, trabajando en bkb la shadowblade importante, ah vamos a ver se podría llevar kill sobre swindles al final ok amiguito, hola, como estás soy la lina ricolina y te voy a matar dice aquí el amigo ay, que buena combinación con el ice, paté al final stanking puede morir va a morir este yakiro llega ahí también este puck para seguir peleando silence sobre este cunca, cunca cunca que va a morir omnidlash utilizada por parte de jaguar se va sobre el troll lo va a matar al troll troll cae rápidamente al final zifric sobrevive pero cae el troll va y va por parte de este bad rider bad rider llega a la pelea para utilizar este flame break cuidado con jaguar este, uy el healing war la importancia de ese healing war nadie todavía lo destruye vamos a ver todavía cae para utilizar ese santuario uy, malhorra los planes de demon lo van a encontrar acaparado demon cuidado uy demon no te vas a escapar de esa y vas a morir compadre al final murieron tres héroes por parte de los chicos de complexity y solamente el jakiro por parte de los chicos de freedom porque tres choco el bad rider hizo bye back hermano al final entró a la pelea para utilizar ese flame break nada más cae en la parte de top el ember muy buena justo a tiempo esa shadow blade para pobre windel melon se puso triste oh, aquí oh, aquí yaguar oh, y fusable importante esto eh fusable para yaguar vamos a ver como le va a fero oh, fero constantemente está moviéndose por todos lados aprovechando esa boot of travel mmm, el tema del kunk es como que en esa última team fight ya que no, demon en serio demon en problema se puede morir 1, 2, 3, 4 y se murió oh, 40 de hp esa glimmer cave señores esa glimmer cave ay, ay esa es la importancia de la glimmer cave amiguitos la acabamos de ver 100% real no fake 40 de hp oh, se va ya quiero oh, edulacente que pensaba que te ibas loco muere stanking a manos de fero y su ember speed vamos a ver la parte de top oh, snaking esperando pacientemente en ir por este ember cuidado con el ember vamos a ver ember dice no, está raro esto compadre uuuh te la creíste le dicen mira, eran tres si lo mataban al ember así que el ember tranquilo no más compadre conmigo no es la cosa van a seguir presionando entonces la parte de top no va a haber respuesta por parte de complexity uy, no hay nadie por parte de complexity si, va a tener que llegar ahora el amigo kunkka listo vamos a ver la parte de abajo este guarcito sabe donde están los chicos sabe donde está fero ahí está acaban de ver a fero también a moon vamos a ver acá en la parte de top snaking oh el amigo snaking link es fear como va el troll hay rush entro de oh sale rush justo sale el amigo roshan vamos a roshan le dice roshan ya salió como va flea si, como dije va a estar trabajando en este anime scepter lo cual pues va a quedar muy bien para los chicos de freedom vamos a ver vamos a ver me lo tiene ya esa y van a ir por flea lo pueden matar a flea ven para acá amiguitos le dicen uy hermano que pasó aquí déjame el kill dice moon este es mío no pero utilizo el hunter de internet ya que pensaste que no iba a volar ajaja iluso le dice ahí el amigo night stalker este skill es muy bueno volvo please como ayuda a un night stalker no pensaste que ya estaba esos dos segundos son suficientes hermano cuidado snaking ilusorior si sabe las intenciones de los chicos atrás nada más este pug está molestando mucho eh vamos a ver vamos a ver que es lo que siguen a hacer al final los muchachos quieren llevarse este rush pero no todavía troll todavía no tiene bkb si si en sí quiere aprovecharse de este rush está el ember aquí ha dejado un fire remnant vamos a ver snaking uy swindle melons vamos a ver compadre se van a encontrar contigo creo yo y ahí está swindle melons for staff ilusorior ven para acá muchachos no vas a hacer mucho te vas a morir swindle melons 66 segundos abajo y rápidamente quieren aprovechar los chicos de team freedom no hay batrider podemos ir rush listo si vamos vamos a rush no hay nadie dice el amigo fling oh al final llega fero para seguir peleando torrent hay ghost ship cuidado eh hay ring coin también que puede utilizar el amigo snaking jaguar al final se van a llevar este rush oh cuidado jaguar justo a tiempo jaguar toma ese jish out inmortal pero cae ahí no cae oh señores va a caer fero al final lo encuentran a este ember spirit se va a morir creo yo y ahí está señores oh la jugada de fero señores esa jugadita ay 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 yo pensé que se había muerto ya casi aquí este ember y dejaron el queso ojo dejaron el queso dejaron el queso quesiguo tío jaguariguo no dejó el queso el queso tío el quesito 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 amigo queso jaguar queso jaguar no no le interesa el queso está ahí todavía ¿te habrá dado cuenta? creo que si ahorita va a ir por ese queso si no oye oye queso stankin dime que si vas a ir por el queso no es en serio tíos el queso jaguar dime que si tú vas a ir por el queso la tercera la vencida jaguar no tíos quesito jaguar pensé tío el queso jaguar what es en serio jaguar el queso what the fuck habrán pensado que lo van a agarrar los chicos de 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 disculpen pero ahí está el queso what bueno bueno chicos eso es lo que pasa bueno que sería de casualidad que puede entrar uno de complex y dicen oh acá está el queso bueno chicos voy a enfocarme de nuevo en la partida lina está próxima a terminar su boot up travel todavía 800 de oro en la parte de abajo cuidado con fear muy jugado vamos a ver lo que hace el amigo night stalker le falta 900 de oro y termina este agonims acceptor importante lo de este night stalker la visión que va a dar a su equipo uff oh snaking queso snaking acá 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 lina lina queso 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 acá lina nada hermano y es un quesito no 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 necesitan chaval vamos a ver smoke utilizado por parte de los chicos de complexity no se van a encontrar en serio con el quesito en serio por acá entra un ratito así como quien no quiere la causa de cuando se enrolla acá 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 oh lina lina hay detección no en serio ahí está ya te encontraron lina nada que hacer pum paga tu peaje nomás le dice el amigo mu listo chicos ahí está para atrás nomás los muchachos de steam frio vamos a ver te encuentras quesito demon demon entra entra un ratito hermano entra te vas a encontrar con un quesito mira hazme caso haz caso al choco acá acá demon 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 oye queso hasta que nadie me hace caso hermano ya bad rider tú tú dime que si te lo vas a encontrar bad rider sí queso hey aquí nada tampoco hermano no dejan el queso apesta dice puf vamos a ver ya como ya va una bottom fly trabajando en bottom fly después de la blind dagger en la parte de top este puck escapa de este bad rider demon dime que vas a ir por el queso hermano chama no me hacen caso bro vamos a ver melon oh en la parte de abajo jaguar uy amigo jaguar y linguar utilizado jaguar que paso le hace la jugadita fero cuidado fero tampoco le puede pelear a jaguar así normal cuidado con fero llegan los muchachos uy 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 ay casi casi señores llegaba CCNC iba a poner like straight array y se moría ese ember spirit por su parte el amigo flea ya tiene lo que vendría a ser esta este agonimis accepter que tal partida 20-22-35 minutos señores se fue ese EGIS y sigue el queso aquí ignorado el queso así con con C EG oh demon creo que se puede morir aquí al amigo demon uy casi señores ese like straight array demon estuvo casi hermano no te preocupes todo estaba calculado al final un intercambio de tier 2 por tier 2 se fue la tier 2 en la parte de top de los chicos de freedom y la tier 2 en la parte de abajo de los chicos de complexity vamos a ver en el tema de network team freedom una diferencia de un poco más de 5500 5600 acá arriba se puede ver en la parte superior y en experiencia también por ahí 5500 así que team freedom no vaya a ser como en la tercera partida hermano los que estuvieron en la tercera partida sabrán sabrán lo que se sufre bueno el quesito ya está está rancio ya hermano que sería no entra complex y dice oh el queso estuvo todo el rato aquí cuánto falta para que Roche podría salir en un minuto ya ay 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 no ya que pase Night Stalker cerca y va a decir oh loco hay un queso ya Night Stalker tú eres tú mismo eres Night Stalker ya esta es la visión de los chicos de freedom Night Stalker por acá vete hermano y vas a ver el queso por acá por acá hazme caso acá hasta acá llega la visión esta es la visión de los chicos de freedom ahí está nadie quiere el queso un amén por el quesito al final se queda la parte de top fear uy fear señores llega Jaguar también van a matar al Ember Ember muy confiado compadre ay 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 y vamos a ver Roche se va a encontrar con el queso al fin dime que si te vas a encontrar con el queso amigo melons van a presionar la parte de top quieren forzar un buyback sobre este Ember al forzar un buyback sobre este Ember los chicos de Complexity tendrían que empezar los dos veces antes de pelear en Roche sabiendo que si el Ember se muere ah no tengo que los TP Omni Lach utilizado se puede morir Melons señores Melons con poquísimo HP activa la BKB ay ay Melons con 60 HP troll también activa su BKB siguen peleando los muchachos dentro de esa tier 4 cae el Ogre cae también este Kunka van a pelear Jaguar Jaguar para atrás va a ir por parte del Ember Mu que sigue peleando Stankin va a ser la víctima de los chicos de Complexity pero obligaron buybacks y ahora Swindle Melons quiere ir sobre Snaking oye la Lincens hermano esa Lincens ay 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 el Puck ay 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 el Puck vamos a ver acá no hay Stanker todavía se queda no tío van a venir por acá con calma le dice Jaguar Blink Jaguar vete Jaguar Jaguar y ahora si se fue el amigo Jaguar quieren matar a Melons mira Melons acaba de hacer buyback ay compadre para que te quedas you are dead le dicen y si se muere acá este Ember podría ser todo chicos van a seguir presionando los muchachos uy Ember te vas a morir porque todo kill para Jaguar y ahora pueden matar no vamos sobre Mu Mu es más es más importante que este Kunka y Mu te vas a morir creo compadre oh llega volando el amigo Batman y ahora matan no hay este troll y los chicos de Complexity también van a perder a Seafric 3 baja señores ay 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 27 a 23 y esto se puede terminar aquí mientras tanto en la parte de abajo Snake King molestando a Demon y el queso el queso sigue al lado de Rush señores vamos a ver a Rush déjame comer mi quesito haz dos soles el tirado de queso dos soles cómprame papi vamos Lexity señores a punto de perder esta partida y el queso sigue tirado ahí nadie le importa sin queso hermano una men por el queso al final al final se llevan dos cederaxs no hay troll no hay ember todavía le cuesta caro a los chicos y que importancia de tener un eye stalker con esa visión aplauso pone flea al final que pasa hermano tengo dos gemas una para cada ojo hermano ahí está caen caen las dos gemitas icepads utilizado y mega creeps ya para los chicos de team freedom cayeron ahí esas dos gemitas cuidado amigo jaguar a jaguar piénsalo muy bien no vaya a pasarlo de la tercera partida en serio mu al final va a querer matar stanking jaguar cae también va a caer este yaquiro tres bajas por parte de los chicos de team freedom al final complexity va a tener que ir si o si por este roche se va a encontrar se va a encontrar con este quesito hermano donde está ahí está el quesito hermano mira se va a encontrar con el queso voy a decir que todo el rato estaba acá quesito quesito casera lleva su queso y ahí está hoy queso gratis dice oh that's nice quien toma el quesito ahora acá se lo se lo llevo al fin gente minuto 41 el queso ha sido tomado por este troll y quizás sea el queso de la victoria que sería no ahí está dos quesitos ah ahí están quesito lo toma el ogre mayay vamos para allá muchachos vamos a ver otro otro trabajando en una scuddy pero el tema es que ya hay mega creeps ay 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 cuidado con el puck uy 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 el puck el puck el puck de snaking cuidado yo me voy no snaking pide apoyo viene su compañero dream coil utilizado face shift nuevamente y ahora troll junto al hembre en la parte de abajo que paso chicos hello hoy que paso con cc al final el troll que puede morir like stride rey también utiliza esa laguna blade demon que quiere pelear activa la bkb te esperaron algo mal moon que sigue peleando omni lacho utilizada por parte de yaguar el quesito señores como diciendo el quesito de la vida ahí está moon que sigue aguantando gracias al queso que se encontró al final va a perder la vida cae el amigo moon dos bajas por parte de los chicos de complexity va por parte de yaquiro va a morir cuidado con que cae señores un excepto utilizado que pasa compadre cae vete a tu casa muere este ember spirit 30 a 27 el marcador que tal partida estamos viendo señores y team freedom quiere terminarla de una vez vamos a ver es window melons activa la bkb tranquilo nomás dice chicos por favor ay 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 no hay ember por cuanto 3 minutos sin ember no está difícil ahora ahí están con todos los mega crisps encima esto si que duele muere el bad rider va y va por parte del troll va y va por parte del bad rider el troll que quiere pelear le ponen el halber que vas a hacer hermano que vas a hacer y jaguar está loco señores double kill para jaguar puede ser triple kill siguen peleando contra jaguar triple kill triple kill para jaguar GG well played señores los campeones de esta beat invitational son los muchachos de team freedom violación 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 en esta última partida por parte de los chicos de team freedom ay 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 compare que tal partida ay 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 sume a a a a a Gracias. Gracias. No queda ningún torneo más que pueda castigar, entre comidas, porque, bueno, me votan, ya. Así que, nos vemos en un próximo directo. Bye, espérate. Bye, bye. Ya tengo, o sea, ya hice todo para que al final no casteen nada. Gracias, gracias. Bueno, chicos, nos vemos. Ahora sí. Bye. 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 Bye.